En Málaga las diferentes entidades públicas municipales adelantan una campaña institucional para atender directamente en las veredas de necesidades del sector campesino. Las comunidades campesinas de las diferentes veredas del municipio de Málaga por estos días se están viendo beneficiadas con un programa denominado Jornada de Atención a la Ciudadanía Rural, cuyo propósito es llevar a cabo la oferta institucional a los diferentes sectores del municipio para que estas entidades atiendan directamente las necesidades e inquietudes que tienen los habitantes del sector agropecuario. Me parece interesante que hubieran venido acá a la vereda las autoridades y los representantes de cada entidad que conozcan los problemas de cada sector, de cada persona, de cada familia, eso me parece interesante. La atención personalizada la ofrece la Personería Municipal, Inspección de Policía, CISBEN, Oficina de Salud Municipal, Policía Nacional, Secretaría de Salud Departamental y Saneamiento Básico, quienes asesoran en todos los temas y resuelven las inquietudes de la comunidad, además de adelantar una campaña de vacunación de perros y gatos. Por su parte, los profesionales de la salud del Hospital Regional de García Rovira brindan atención y prevención de las enfermedades a sus usuarios. Felicitar a los miembros del Hospital de Málaga por esta campaña tan bonita que han hecho o están haciendo a lo largo y ancho del municipio. Para los campesinos esta es una buena oportunidad porque pueden consultar todas las dudas e inquietudes e incluso resolver algunos problemas que se presentan en la comunidad.